Desgraciadamente, las imágenes de ayer en Vallecas son las que buscaba Abascal. De ahí su provocación de iniciar la campaña de Vox en un barrio obrero, al que habían señalado previamente como un esterconero multicultural, lleno además, en expresión de Ortega Smith, vagos y maleantes que ni estudian ni trabajan. En Vallecas se lo dejaron claro a Vox con una pancarta bastante ilustrativa. Pintando esta pancarta ya hemos trabajado más que tú, Abascal, una especie de sermón de las siete palabras en versión obrera, porque Abascal ha vivido toda su vida de la política, incluido un chiringuito que le montó otra ultra, Esperanza Aguirre, con dinero, eso sí, de los madrileños, para que se rascara el cara al sol y los huevos kinder. Porque Abascal, como tanto pijo aristocrático de Vox, currar no han currado en su vida. En Vallecas, sin embargo, hay mucha gente que quiere trabajar, pero se ha quedado sin trabajo por culpa de la pandemia. Familias sobreviviendo en las colas del hambre, por cierto, con ayuda vecinal que quiere cerrar Almeida y Ayuso. Gente que tiene que aguantar que el señorito del barrio de Salamanca venga a reírse encima de su cara. Claro que en democracia puedes hacer un mítin donde te dé la gana, y por eso también tiene derecho el pueblo a decirles pacíficamente cuando lo que buscan es simplemente provocar que no son bienvenidos. Querían imágenes que salieran en el telediario de Vicente Vallés, en Antena 3 o en Oqui Diario, y las han conseguido. Ana Rosa Quintana o Susana Griso ya tienen tema para esta mañana, y para el siguiente y para el de más allá. Porque Abascal fue a Vallecas para salir hoy en las tertulias, jaleado por ese dechado de virtudes que es Inda, por cierto, su periodista estrella, imputado por acoso a menores. Lo mejor de cada casa. La presencia de Abascal en Vallecas no es casual ni novedosa. Ya lo hizo antes el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Os acordáis? Sí, sí, los nazis tenían como estrategia ir a barrios con presencia obrera, socialista y comunista, ¿a qué? Pues a montar bronca. Julio de 1932, el verano sangriento de la campaña electoral. Las tropas de asalto ESEA, con la complicidad de la policía, provocaron batallas callejeras con los comunistas. Entre los comunistas hubo un centenar de muertos y gran cantidad de heridos. No es casualidad que la violencia acompaña a los mítines de Vox, en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, porque es que es la manera de entender la política de la extrema derecha. Dicen que las comparaciones son odiosas, y en el caso de Vox y de los nazis, aún más. Su estrategia se basa, entre otras cuestiones, en hacer una diferencia entre el nosotros y el ellos. Para que nos vote los nuestros, nada mejor que montar jaleo en la casa de ellos. En los años 20 incendiaban casas del pueblo, ahora incendian, entre comillas, barrios obreros, las extremas derechas, los de Vox no, porque son un dechado, ya digo, de virtudes democráticas. Bueno, también hay gente de extrema derecha queriendo prender fuego a las sedes de Podemos. Claro, no lo olvidemos. Si no hay propuestas, pues lo mejor es el barullo. En el ruido, es que toda la política parece igual. Una vez que se exaltan los ánimos, la siguiente fase es exagerar todo lo posible. Elevar una simple categoría a suceso histórico. La dramatización de los hechos era una estrategia muy utilizada hace casi un siglo. A la ultraderecha siempre le ha gustado ir de víctima. Aunque cuidado, que fue Franco el que fusiló a 200.000 españoles que querían vivir en democracia. Y Franco fue el que dio el golpe, el 18 de julio del 36, traicionando su juramento como militar y su respeto a España. Les encanta mostrar piedras y adoquines. Y no es que sean geólogos. Lo que buscan es crear una realidad paralela, victimista, que justifique después cualquier tipo de barbaridad. Cuidado, que hay algunos que están ya diciendo que la situación es insostenible. Recordemos lo que tuvimos que hacer en el 36. Los enemigos no han cambiado mucho en este último siglo. Los comunistas, los socialistas, los anarquistas, los inmigrantes, las mujeres. O estás conmigo o estás contra mí. Porque todos representan un peligro para esa concepción chiquitita de España que tienen. ¿Y qué se hace con los peligros? Pues se salta uno la Constitución si hace falta. Y vamos a bajar de este atril y vamos a caminar para contar los casos, los escasos metros, que nos separan, que nos están conociendo, con el permiso del ministro del Interior. Al poco de subir al escenario, Abascal llama a sus seguidores a encararse con los vecinos que protestan. Esto no lo habréis visto en ningún telediario. ¿Para qué? ¿Que la verdad no te estropee una buena noticia contra la izquierda y que ensalza a la extrema derecha? La bronca empieza cuando Abascal se baja del estrado y manda a dos musculitos a encararse con la gente que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, igual que Abascal estaba ejerciendo el derecho de su partido a dar un mitin donde quieran, aunque fuera provocando. Tampoco los medios han dicho nada de este señor, que aparece en la foto haciéndose un selfie todo ufano con un antidisturbios. Claro, estaban de fiesta. Este fan de la policía se llama Miguel Frontera. Afortunadamente no es pariente de este programa y fue detenido por acoso a Pablo Iglesias y a Irene Montero en su casa. Ayer en Vallecas lo vimos provocando a los vecinos con total impunidad. Son las prebendas de estar en el lado correcto de la historia, según Díaz Ayuso. Las calles también son nuestras y Vallecas también es nuestra, igual que la calle era de Fraga, cuando aquellos tiempos duros se asesinaba a trabajadores en Vitoria. El líder de Vox encontró ayer en Vallecas lo que estaba buscando, frenar la sangría de votos hacia Ayuso a base de cargas policiales y algún lanzamiento de objetos. Cuidado, ¿eh? Cualquier parecido con la Alemania de los años 20 y 30 no es pura coincidencia. Recordad que fueron los de Vox los que destruyeron a martillazos las placas de los republicanos asesinados por el franquismo, los que han insultado al pueblo de Vallecas insultando a las Trece Rosas, los que han insultado a la gente trabajadora haciéndose fotos delante de la estatua de largo caballero mancillada por fascistas, los que han insultado a las mujeres haciéndose fotos delante de murales borrados y vandalizados. Vox es el que ha dicho que Vallecas es un estercolero multicultural y después ha dicho que va a deportar a Serén, candidato de Unidas Podemos, ¿por qué? Por ser negro, porque español ya lo es y no lo van a deportar por español, ¿no? No caigamos en provocaciones. Dijemos que Vox se pudra por debajo del 5%. Hasta la semana que viene, desobedientes.